Hola chicas, bienvenidas nuevamente a otro video más, en esta ocasión les traigo una sorpresa Como pueden ver aquí tengo unos tazoncitos También tengo unas cucharitas y ahorita les voy a mostrar unas bandijitas Esta dinámica va a ser súper sencilla chicas, les voy a estar regalando uno de cada cosa Pero no se van a ir sencillos, yo se los voy a estar decorando así como este que les estoy mostrando en mano alzada Los tazoncitos son para que tu coloques tus mixes o los realices Este refractario es para que tu coloques los cristales Es un portacristales, así mismo la cucharita te va a funcionar para que tu hagas tus mezclas El tazon, el portacristal y la cucharita van a tener el mismo diseño Y los voy a estar sorteando, solamente tienes que seguir dos sencillas reglas El número uno es de que tu estés suscrito a mi canal y esta suscripción se vea visible Es muy importante que sea visible ya que de lo contrario no se participará La número dos es de que me dejes un comentario con tu nombre y que me comentes que yo participo Así como tu nombre y de donde me estás viendo Son varios los kits que tengo para compartírselos, así que los estaré sorteando hasta que llegue cada 100 suscriptores A partir de los 700 suscriptores voy a comenzar a sortear el primero Por el momento solo será nacional el sorteo Una disculpa a chicas de otros países pero por el momento estaré solamente sorteando nacional Ya después les estaré sorteando internacional Yo me despido esperando les haya gustado esta pequeña dinámica Este sorteo queda abierto hasta que se agoten los kits Yo les estaré diciendo conforme vaya sorteando cada uno Si te gustó regálame dedito arriba Suscríbete si no estás suscrito Y no te olvides de compartir Y nos estaremos viendo en el siguiente video Hasta luego, bye